Hola a todos, soy Sergio de Zococity.es y hoy vengo a hacer una pequeña introducción de la marca Topping. Topping es una marca asiática que viene pisando muy fuerte en los últimos meses con una serie de motivos que vamos a ver a continuación. El primer motivo y el más importante es por las prestaciones que nos ofrece en toda su gama de productos. En el apartado DAX está montando los últimos y mejores chips del mercado tanto de las casas ES Sabre como de AKM en toda su gama de productos, desde los DAX más sencillitos como el D10S hasta el tope de gama como el D90MQA que es el máximo exponente de la marca. Aparte de montarlo mejor en chips, lo cual nos asegura la mejor decodificación de los archivos high-res que tengamos, tenemos que la implementación que hace de estos chips en sus salidas analógicas es muy buena y nos da como resultado una salida muy limpia, muy transparente y es de lo mejor que podemos encontrar en el mercado a día de hoy. En cuanto a la amplificación de auriculares, también contamos con varios modelos que han revolucionado un poco el mercado porque nos ofrecen mucha calidad y mucha potencia en cada rango de precios, desde los modelos más sencillos hasta el más tope de gama que es el A90 que es capaz de mover cualquier auricular del mercado. Topping nos ofrece una amplia variedad de productos, su punto fuerte como hemos visto son los DAX y amplificadores para auriculares estacionarios, pero también tendríamos amplificación y DAX portátil para INEAR, amplificación estéreo como el PA3 que tenemos aquí y también algún producto todo en uno como el DX3S que es un DAX que lleva amplificación para auriculares y para cajas. A mí Topping me gusta especialmente porque como hemos visto tenemos una gran variedad de producto con una relación calidad-precio excelente que nos va a permitir seguramente encontrar el producto que estamos buscando adecuado al presupuesto que tengamos en este momento. Tenemos DAX desde los 100€ que cuesta el DX10S hasta los 800€ que cuesta el DX90MQA el cual saca los colores a DAX de varios miles de euros. Otra cosa que me gusta especialmente es el hecho de que tengamos algunos DAX con combinación de amplificadores de auriculares para poderse apilar y hacer un pequeño equipo IFI digamos tradicional en módulos pero en formato estacionario para auriculares. Otra cosa a destacar es su calidad de construcción, todo viene muy bien hecho en caja metálica de aluminio con unos conectores muy bien asegurados lo cual nos transmite confianza en este aspecto. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya gustado y ya sabéis si tenéis alguna duda o consulta podéis contactarnos y estaremos encantados de atenderos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!